Relaciones de los casos de asalto malo entre los jóvenes de la comunidad y la comunidad de Nielet, no es la comunidad de Zizi para el comando general del PENTEL, a todo el puesto PENTEL permanente y el suco de Bebonuc, no es la violencia para la comunidad de prevenir el conflicto. Habitante Mateo Suárez Atóquestao relaciona los casos de asalto Baneuán y la sexta semana. Habitante Mateo Suárez Atóquestao relaciona los casos de asalto Baneuán y el suco de Bebonuc. Comunidad de Sira-Russo Atóquestao, el puesto PENTEL permanente y el suco de Bebonuc. Habitante Mateo Suárez Atóquestao, la comunidad de la Barra, que siempre acontece, el suco de Bebonuc, asalto malo entre los jóvenes de Sira y el suco de referencia. Anita Suárez, Clementino Maia, Ziamén.